Pa 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 tapita papa Muy buenas chico chicas, que tal como estáis? Espero que se os esté bien, vamos a encontrar el avance del capítulo final Capítulo número 12 de nuestro querido Orewosuki Por fin capítulo final eh? No quiero que acabe, en verdad no quiero que acabe He dicho por fin, pero en verdad no quiero que acabe Me estaba gustando lo que viene siendo Un montón y más Voy a no decir la otra palabra de... Pero bueno, en fin Yo quiero grabar los demás niveles, pero no sale ningún avance más, sabes? Recién acaba de salir y estoy esperando esto, pero tarda como 10... 14 minutos en esperar el avance Que saliera aquí, en vivir Porque aquí ya había salido y todo, pero... Es que yo quiero mejor calidad En fin Aaaaaaaaaaaa Que estrelló Ya que no estoy silenciado Bien, perfecto En fin Para empezar ¿Qué pasó en el anterior capítulo? En el capítulo número 11 ¿Qué pasó? Se prendió Se prendió las cosas En fin La niña idol La niña idol La niña idol Que se crea idol Pero bueno, en fin Entre la muerte Yo creo que es lo contrario a él, sabes? Entre comillas, ¿vale? Me explota la mente Me explota la mente Me hace Me hace Me hace Como en zombies Pues me hace lo mismo La mente ahora mismo En plan de Capachao, capachao En fin Como decíamos Como decíamos Es que se prendió las cosas Después las dos La Como la gente llama Rami A ver Las dos estas dos hermanas Creo Amigas No sé que son ya Básicamente De Joder, ¿no? Que 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 Se enamorada De Tsunegi Bueno, de Panchi Se enamorada Pero que Me refieren a hacerlo Ayudarla, ¿eh? Y en plan de Ostia ¿Sabes? Que Estás enamorada De él Pues En fin Me 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 Pudieron Después De todo Esos Leos Bueno, sobre todo En el final Cuando no jeden ciamo a Me dici Panchi No es importante Y ahora Dice Digo B En fin Lo Creo How 80% S No creo que Sanshan vaya a ser algo malo, lo habrá dicho así, pero que en verdad él va a querer ayudar a Panchi y a Yoro porque como están, Chris Stein. Pero bueno, en fin. No, también Asuna salvó una vez a Yoro, por cierto, esto es de la historia, que Asuna salvó a Yoro porque se lo querían llevar a las unidas y éstas a hablar sobre el tema este que está enamorado de Yoro 2.0 versión mejorada, pero que al final Asuna salvó porque dice, Panchi, vamos a ver las cositas de periodismo, yo qué sé, por el estilo, ¿sabes? La salvó, ¿eh? Porque si no se iba a caminar sola con Yoro 2.0 y ya sabía qué pasaba. Claro, y como sabemos, Panchi tiene miedo a ese pavo, así que no lo sabemos, en fin. Capítulo número 12. Me gusta. Tengo que hacerlo. De confiarse a Panchi que la librará a la maldición de buena voluntad del caballo. ¿Qué pasa si nos convertimos en amantes? ¿Qué pasa pensamiento? Alguien ya ha prometido ser un amante y esa persona es Sanshan. Así que ya no lo necesito, no necesito ir a la biblioteca por un tiempo, ya veo, ya lo he usado, Cosmos. ¿Qué me hago, Ali? ¿Sonalo? ¿Malo? Ah, la otra, la laranjera, vale. Pero dejo el resto. No puedo vencer a los caballos, simplemente soy inútil. ¡Oh! ¡Lloro! No, eres inútil. Bueno, comillas. Comillas. En fin, veremos, a ver, porque supuestamente nos reunieron a este, nos trajeron a este para que, porque sabía cómo salvar la escuela. Lo cual, poco me fío de usted. Véase que muy poco me fío de usted ahora mismo. Pero bueno. ¡Aceptémoslo! En fin, para empezar. Vamos a que a Panchi aquí en la biblioteca, la vemos. La biblioteca supongo es el único lado. Aquí están Cosmos y Himawori discutiendo para que no cierren la biblioteca, porque es lo que hay que tener un número alto, como, no sé cuánto, si fueron 20 o 30 personas en la biblioteca. Aquí, eh, Sanchan está hablando con Yoro sobre el tema de esto. Sobre lo que tiene pensado, imagino, Sanchan. Va a salvar a, a, a Yoro y a Himawori, a Yoro y a Banshee. Y aquí vemos a, uh, a ver, imagina que es cuando aquí se está declarando, Yoro, a Banshee y las, los tres están plepando, en plan de, ah, bueno, uno más perturbado que lo otro. Ya que este es el que se enamora de Banshee, este se acaba en plan de, bueno, y tú en plan de, uh. Aunque tú también tienes pinta de que estás enamorada de Yoro, ¿sabes? En plan, no solo, no solo de este, sino que tienes pinta de estar enamorada de Yoro. Porque cuando ha torcido el libro, en fin, todas las cosas, la ayuda y todo, y cuando lo volvió a ver, se sonrojó. Yoro, como no, no solo, no solo, no solo, y todo, y todo, y todo, y todo, y todo, y todo. Y todo esto, y todo, y todo. Por favor, quiero que salga ella. Cherry, es verdad, era una cherry. Y la hermana, o comillas. Subaki Subaki era azul Subaki era azul ¿Cómo lo ponían? No me lo tengo que empoderarlo Tsukimi, vale Tsukimi y Cherry Cherry es verdad, se llama Cherry No me acordaba Cherry Perdón A ver, vamos a ver Vamos a ver Estoy enamorado de Oreosukino Oreosukino Bueno, pues sí, casi he tratado Ah, mira, pues eso Oreosukino no, hasta aquí Hasta aquí es casi igual Después ya no he dicho el Oh my, de aquí Bien Cuando ponen el nombre Va Va, voy a hacer la última carga, ¿vale? Antes de que salga Voy a hacer la última carga 1, 2, 3, pam Reprecemos de que salga 5, 11, no, 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 no 11, 10, 7, 2, 3, 11 3, 5, 9 4, 9, 6, 9, 8, 4, nada F En fin, vamos a ver En fin, vamos a ver Avante Uy, han hecho cosas nuevas En fin Lo siento a calidad, ¿vale? Lo he estado buscando Pero, nada A ver, vamos a subir el volumen Me va a romper los tímpanos Y vamos a comentar ¿Qué va a pasar aquí? Para empezar Vemos aquí a... Ay, siempre se me olvidó Bueno, siempre se me olvidó Y además Yo lo he visto antes Pero ahora es un Yoro 2.0 Para mí Era un Yoro 2.0 En fin Estaba con Punchy Punchy está en plan de No, no, quiero O sea, negándose Está recogida en plan de No Charly me encanta, ¿eh? Me encanta Bueno, waifu Y aquí está La red Pero bueno Era Sumui Sumui No sé Me ha recordado a mi idol Y ya está El nombre Ah Eh Dios La cosa nueva La niña idol Creída Llorando Lloro La cara de Lloro Es presa la misma cara Que estoy presando yo ahora mismo Gracias Lloro ¿Cómo me entiendes, compañero? ¿Qué hacemos más? Están como locas ¡Están locas! ¡Están locas! ¡Están planeando algo! ¡Están locas! Aquí Lloro Está en plan de ¡Danios! ¡Que no nos han chan! A ver Yo creo que Lo está haciendo Pero para que Espabile Lloro Para que Entienda lo que hay que hacer Para que no vaya el otro Yoro 2.0 Y se Y se quede con Punchy, ¿sabes? Para que no haga algo malo Subaki Mi granjera Bami sigue siendo la granjera Aunque no lo parezca Bami sigue siendo la granjera ¡Ay! Ese guiñito Pero bueno ¿Qué está pasando? ¡Aplaudo con las nalgas! ¡Me parto! ¡Puede que me estoy declarando! ¡Me parto! ¡Las bojas! ¡Me estoy declarando! ¡Aaah! ¡Se están declarando! ¡No parece! ¡Tiene pinta que está hablando! ¡Aaah! Ya Perdón Como lo hagas unero también Yo es que yo Hago así Abro la ventana Hago así No tengo la ventana cerca Pero imagina Ese es mi armario Hago así Y ¡PAM! Me tiro ¿Aa qué está llegando? ¡Aaah! 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 ¡No lo hachaces! ¡Ya no lo hachaces! ¡No lo hachaces! ¡Un momento! ¡723! ¡Aaah! ¡Vale! ¡Vale! Vemos Cosmos y Magori Y a Punchy hablando Tengo un plan Punchy está en plan de What? Y pulsamos con un poquito de calidad Menos malo ¡Uy! ¡Los tres! ¡Uy! ¡Los tres! ¡No espérate! ¡Un, dos, tres! ¡No! ¡Esto es un oro! ¡Esto es un oro! ¡Muy fascinado! Me acabo de tirar al suelo Me acabo de tirar al suelo ¡Me acabo de tirar al suelo! ¡Se van a declarar todas! ¡Se van a declarar todas! ¡Se van a declarar todas! ¡Te elijo a ti, Pikachu! ¡Perdón! ¡Frepando! 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 ¡Vamos a fanguerlo ahora mismo! ¡Todas se van a declarar! ¡Lloro! ¡Dos mío! ¡A ver! ¡Ahora mismo me no tengo claro quién quiero que gane! ¡Himawori ganó puntos! ¡Himawori le ha dado por perdida! ¡Pero al final! ¡Está ganando puntos finalmente! ¡Pero! ¡No sé quién quiero que gane ahora mismo! ¡Te acuerdas que también ha acabado el manga! ¡La nueva lección no ha acabado aún! ¡Cuál! ¡Ya veremos qué pasa! ¡Igualmente! ¡Te lo tengo claro a todas! ¡Ah, Dios! ¡En fin! ¡No sé qué va a hacer! ¡Me voy a tirar por el pueste! ¡No! ¡Eh! ¡No! ¡Es que toda esa foto que han puesto! ¡Salen! ¡Míos! ¡Y yo en plan de 10! ¡Viva! ¡En fin! ¡Ya! ¡Ya! ¡Dios mío! ¡Ah! ¡En fin! ¡Bueno! ¡Vamos a hablar que ha parecido lo que es increíble! Ha sido con un poquito de rotura de lo que hubiese sido un poquito bien clásico de lo que hubiese siendo un Halem o un Sojo Pues han roto un poco esas bases con los bancos sobre todo ¡En fin! Así que... Pues eso, va a ajustar Está bien Esa rotura Está todo de bien ambientado El misterio de... De Punchy De cómo oculta La Sobis Que creo que lo dijeron que no le llamo yo en misterio Sino el que era en misterio El de Hikari El de Refresh Beautiful La de Refresh Beautiful, perdón Eso sí es un misterio Lo admito, es un misterio Pero bueno, en fin La de Punchy no sé qué dijeron Que su misterio estaba resuelta De por qué lo tapaba No me acuerdo por qué lo dijeron Pero bueno En fin El caso Que me ha gustado Y me gustaría que hubiese una segunda temporada En un futuro no tan próximo Porque obviamente no está Que están casi ya a la par de la nueva ligera del manga Así que le dejaría un año Dos años por lo menos Para que saliera una segunda temporada Así que pues Nada más Yo aquí lo dejo Vale Hasta la próxima Me voy a extrañar a mi Vamos a extrañar Por cierto Me voy a extrañar Nuestro querido amigo Chora Yodokun Muy nosotros A Sanchan Bueno Si me he joven Uy ¿Cómo se llama? A extrañar a A Punchy A Himawari A Cosmos A mi queridísima A Sun Aero Conran 2.0 A Mizansaka Que sí A Subaki Y a las otras dos gemelas También Ahora sí Hasta la próxima La madre No la madre Yo no me importa Así que dale Y a Lidl tampoco Así que dale A Shokan también Hasta la próxima ¡Muyó bouclipsis ultra someone! Deja Hora ¡Muyá! Me